Y mira, el libro se llama A Dónde Desea Hablar, aquí está, se los muestro. Y el libro, si se fijan, tiene en la parte de la portada una ilustración que hizo Flavia Bonasso, que es una ilustración muy bella, con los colores rojos, negros y grises, que ahorita les explico por qué tiene estos colores. Y se ve a una mujer que está con unos audífonos frente a un conmutador, cómo eran los conmutadores antes de larga distancia. Si abro la portada del libro, podrán ver que está lo que antes era una fila de conmutadores. Y el servicio de larga distancia y de operadoras antes, tanto local como nacional e internacional, se hacía por, lo hacíamos las mujeres. Eran siempre mujeres las que hacíamos este servicio. Y bueno, era lo que se llamaba antes el conmutador de cordones, te comentaba, que la gente cuando quería hacer el público, quería hacer una llamada de larga distancia, llamaba lo que hoy es el 020, antes era el 02, marcaba el 02 en su teléfono, le contestaba una operadora que decía, ¿a dónde desea hablar? Y entonces la persona decía a qué lugar quería hablar, después decía el número al que quería hablar, la operadora lo marcaba y después le preguntaba de qué número llamaba para que escribiera en una teleboleta, que así le llamábamos, descubría el número y ahí se cobrara la llamada. Había muchos tipos de llamadas, llamadas por cobrar, llamadas de mensajero, llamadas a un tercer número, llamadas de emergencia, y todo se hacía por vía de operadora. Conforme el sistema se fue automatizando, mucho antes de que se privatizara, la empresa Teléfonos de México era una paraestatal, pertenecía al Estado, al gobierno, después se privatizó en los años 90 y ahora está en manos de un consorcio que se llama el Grupo Carson, el que está al frente del señor Carlos Cecil. Sí, mira, la próxima presentación es el día 31 de enero, es sábado, a las 7 y media de la noche, empezamos puntualmente en el Museo Casa León Trotsky, y digo puntualmente porque este es un espacio de narración oral que tiene ya 10 años y que se cuentan cuentos siempre el último sábado de cada mes. Yo estuve ahí presentándome con un grupo que se llama el Grupo Sol Azul, con el que trabajé 6 años, que es un grupo que nació en un espacio de desarrollo humano que se llama Río Abierto. Río Abierto y los contadores de Río Abierto y las contadoras de Río Abierto sostienen el espacio. Entonces, en este lugar lo voy a presentar y lo voy a contar, voy a contar el libro. Contar anécdotas del libro, algunas de las cosas que te he contado en esta entrevista. Voy a contar un poco el papel de las operadoras históricamente que han tenido en la telefonía, en la telefonía en México, que han tenido episodios muy importantes. Lo que ha sido la lucha por nuestras reivindicaciones sindicales. Sí, voy a contarlo, ahí se presentará el libro, digamos que es una presentación en ese sentido sui generis, donde voy a tratar de unir la narración oral con el libro.